Esta delicia de Chiapas tiene sus orígenes hace 85 años y la propuesta es que sea patrimonio gastronómico. Es un manjar de Comitán de Domínguez y es parte de su identidad. El pan compuesto data de a finales de 1938, cuando Don Julián Martínez, oriundo de San Cristóbal de las Casas, y Carintina Constantino de Chilón, Chiapas, llegan a Comitán y crean el pan compuesto, el cual es un bocado emblemático de nuestro municipio, que se genera a base del pan francés, lo que son picles, frijoles refritos, lo que es una salsa de chile ancho, quesito y mayonesa. Y para reconocer la importancia de este bocado en la gastronomía de Chiapas, y principalmente para celebrar el Bicentenario de la Federación de Chiapas a México, en octubre se realizará un festival con 30 familias dedicadas a elaborarlo, con actividades culturales y talleres, para que la niñez aprenda a hacerlos. El Festival del Pan Compuesto Edición Bicentenario se va a llevar a cabo en el Pueblo Mágico y Ciudad Libertaria de Comitán de Domínguez, Chiapas, el próximo sábado 7 de octubre del presente año, en el Parque Central Benito Juárez García, frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán. Comitán es una ciudad importante para la historia de Chiapas. Aquí se inició el movimiento de independencia del Estado. Gastronómicamente también es valioso, toda vez que se estima que hasta 2 mil familias elaboran el pan compuesto. Como Festival del Pan Compuesto en esta ocasión tenemos un padrón para atender a 30 personas, 30 establecimientos, pero realmente según los censos de la Dirección de Economía y Turismo de Comitán, existen alrededor de más de 2 mil familias que se dedican a la elaboración de este pan compuesto en nuestro municipio. La Asociación Bicentenario de Chiapas ya comenzó las gestiones para que sea reconocido por las autoridades como patrimonio, por ello, la intención de promoverlo. Este evento se está llevando a cabo con la intención de reconocer al pan compuesto como patrimonio gastronómico de nuestra ciudad. Ya se cuenta con la documentación necesaria para ello y también para celebrar el Bicentenario de la proclamación del Plan de Chiapas Libre que se gestó hace 200 años en la ciudad libertaria de Comitán. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.